Es una emoción increíble, no te lo crees, yo todavía no me lo creo, estoy como en otra dimensión, no me lo creo, pienso que estoy sentado todavía ahí y que no ha pasado nada y que me he quedado dormido y es una pesadilla, no, una pesadilla, un sueño maravilloso. La primera frase me he puesto un poco nervioso, pero en cuanto he dicho la segunda frase ya me he quedado en el escenario y ya he tirado para adelante y ha sido una experiencia increíble. No pasaba por mi cabeza, yo pensaba por ayer que hicimos unas votaciones falsas en Plató y me quedé el tercero, pensaba que no, pensaba que eso, me iba a quedar como el cuarto, no lo sé, es que no lo sé y ha sido increíble. Tienes la ocasión, hoy decides si quererme o romperme el corazón. El cuarto estrech, élrabil, te lo recuerdan que es increíble. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!